Música La agrupación El Super Show de los Vázquez está festejando 50 años de carrera artística, por lo cual están lanzando su disco número 33, llamado Siembra Nueva, material del cual se desprende su sencillo Sin Corazón en el Pecho, con el que pretenden continuar en el gusto del público. Están con nosotros Roberto Vázquez y Ruizel Vázquez. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están todos los Vázquez presentes? Hola, 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 Andrea. Gracias. Acá en TVC. Oigan, ¿qué impresión? 50 años en el gusto del público. Bueno, les saluda Roberto Vázquez, el fundador de los que quedan, original del Super Show de los Vázquez, junto a mi hermano Ruizel. Así es, hola, hola. Mucho gusto. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos en este gran festejo y presentando el nuevo material, el número 33 y el nuevo sencillo. Número 33. ¿Cómo ha sido este camino con tantos éxitos? Pues bendito Dios, Andrea. Muchas gracias por recibirnos, a toda la gente que nos está viendo. Son 50 años de, pues, altas y bajas, porque ha habido de todo, pero siempre con los pies en la tierra, dispuestos a seguir trabajando para nuestro público, a ofrecerles nuestra música. Vienen cosas muy importantes, cosas nuevas. Ahorita estamos promocionando el nuevo sencillo Sin Corazón en el Pecho. El videoclip lo grabamos, está en nuestro canal de YouTube, Los Vázquez Oficial. Y la verdad es que, pues, ha sido un caminar muy bonito, lo acabo de decir, con altas y bajas, pero con muchas experiencias que, pues, nos ha hecho crecer y seguimos adelante. ¿Cómo es Sin Corazón en el Pecho? Háblame de este sencillo que ya me intriga desde el título. Pues imagínate esta mujer que hace sufrir a este hombre en ese video. Ay, eso no existe, ¿no? No, no, ellos sufren porque quieren. Es al revés, ¿no? Ambos, ¿no? Como que depende. Pues imagínate, está súper padre, estamos súper contentos con este tema que la gente ha recibido muy bien. De hecho, es un tema que creo que fue de los que se grabó al final, algo así, tengo entendido. Pero súper increíble porque a la gente le gustó mucho y el video, pues, obviamente les fascinó vernos otra vez en video y están muy felices y contentos. Oigan, ¿cómo no le va a gustar al público si está para bailar, para cantar, para disfrutarlo? ¿Qué han vivido estos 50 años, seguramente? Bueno, siempre ha sido de fiesta, de alegría, de... Yo creo que en la vida se viene a ser feliz. Los momentos difíciles son los momentos, no es uno el que está difícil, ¿no? Siempre agradecido, primeramente con el creador, por la salud, por la creatividad y por el trabajo. Y esperen sorpresas, ¿eh? Del original Super Show de los Basques. Bien, para celebrar los 50 años. ¿Cómo podemos enterarnos de esta sorpresa? ¿Cómo podemos festejar con ustedes? Pues, los invitamos a que nos visiten en la página, la página oficial, el supershowdelosbasques.com. Ahí están las ligas para que también nos visiten en el Facebook, en Instagram, en Twitter, el canal de YouTube. Ahí en la página, www.elsupershowdelosbasques.com. El supershowdelosbasques, así como está escrito en la pantalla, con S, K, E, Z, así, para que no se confundan, porque esa es la marca registrada del único original supershowdelosbasques. Ahí está en pantalla la página para que no se los pierdan y puedan disfrutar a gusto estos 50 años. Pues, muchas felicidades por tanto éxito, por el sencillo que ya pueden escucharlo. ¿Qué viene para ustedes? ¿Qué sigue? Vienen sorpresas, estamos realizando la nueva producción con una persona muy profesional a nivel internacional, con un sonido fresco, nuevo, para las nuevas generaciones, todas esas generaciones. Para la chaviza, para la chaviza que está metida siempre en las redes sociales. Ahí vamos a estar atacando para que nos vayan conociendo ahora cómo es el supershowdelosbasques. Perdón, Andrea, algo muy importante también, queremos decirle a la gente que toda nuestra música está en las plataformas digitales. Búsquenos allá en Spotify, el supershowdelosbasques, este disco completito, la producción número 33, Siembra Nueva. Busquen el sencillo, sin corazón en el pecho, busquen el video, compártanlo con sus amigos, ahí en las pachangas, en las fiestas. Y bueno, pues ya lo dijo Rubicel, vienen cosas muy importantes, síganos en Facebook, el supershowdelosbasques, también ahí estamos. No se pierdan, por favor, el supershowdelosbasques, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas felicidades por estos 50 años. Y a nosotros se nos acabó el tiempo, pero pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más en el sistema informativo. Yo soy Andrea Ornelas, los dejo en la programación de TVC, te recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales. Adiós. Adiós.